Y el Ministerio de Obras Públicas anunció el cierre de túneles y elevados durante esta semana por operativos de limpieza y mantenimiento, los cuales se realizarán desde este lunes hasta el viernes 4 de noviembre en horario de 10 y media de la noche a 6 de la mañana. Para este lunes serán intervenidos en ambas direcciones el túnel de la avenida Núñez de Cáceres. El martes se procederá al cierre en ambos sentidos del paso a desnivel de la avenida John F. Kennedy con avenida Máximo Gómez. El miércoles las labores de limpieza y mantenimiento se llevarán a cabo en el elevado de la avenida Charles de Gaulle con autopista San Isidro en Santo Domingo Este. El próximo jueves en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez y el viernes último día del operativo será cerrado el túnel de la avenida Las Américas.